Luce bien sin maquillaje, luce siempre tan brillante Ocupa ropa elegante para estar fuera de alcance Su cabello luce bien, su boquita sabe miel De sus ojos el café también me hace enloquecer Tiene mi mundo a sus pies con el roce de su piel Fuera de otro nivel y es una mujer de diez No me canso de mirarla una y otra vez No me canso de mirarla una y otra vez Música Esa forma de pensar, su manera de hablar Puro me pone a temblar cuando la veo caminar Su cabello luce bien, su boquita sabe a miel De sus ojos el café que a mí me hace enloquecer Tiene mi mundo a sus pies con el roce de su piel Fuera de otro nivel y es una mujer de diez No me canso de mirarla una y otra vez No me canso de mirarla una y otra vez Música 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 Música